mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vamos a lo que vinimos de inmediato que a mirar mercancía porque hoy siendo cortita en tiempo vamos a empezar aquí con esta de la marca and klein por solamente 19 dólares solamente tiene un cierre en la parte de arriba y dos compartimentos así a los lados me parece que aquí está otra nene la pura es casi como lo que miramos el otro día nada más que están atrás agarradera y 20 dólares por esto una colchonadita de 12 dólares y la marca no se la encuentro por ninguna parte ok aquí hay una guía está bella 30 dólares por ella así me gustan a mí las bolsas negras completamente nada nada más una tommy esta está hermosa esto hace que resalte la bolsa verdad que se mire más bonita 29.99 por esta y aquí tienen parece que una puma y no espuma les quedé mal no le alcanzo ni siquiera leer la marca es esta mis amigas 14 dólares por esta esta ya se las enseñó desde el otro día estas hermosas de nené la pura por 26 dólares cierre en el centro solamente y dos compartimentos a cada lado el en tracy a no son estimar en hey mayita 25 por esta trae esto mis amigas y un compartimento aquí y el cierre del centro estas ya las miramos en otra tienda de laxery muy suavecito el material esta es de 27 dólares y tiene un cierrecito aquí vean para expandir la bolsa en rojo qué hermosuras tienen aquí creo que esta es la en clunk que hemos mirado antes todo esto mis amigas 14 dólares no son marcas así muy reconocidas otra de 14 dólares en esta es la nena de la pura que habíamos mirado el otro día pero esta nada más es así la otra tiene sus correas para hacerse cross body ok vamos a mirar un poquito de camisetas de niño todo esto es tamaño 8 8 dólares por esta esta ya está descontada a 350 es una camiseta así de manga larga en esta hermosura de puma toda blanca y súper barata mis amigas les digo que en ropa de niño siento que hay más marca que en lo de niñas esta es de 9 dólares otra adidas que es así me imagino que va a ser el mismo precio este es de 8 dólares bill bunk de manga larga por 8 dólares puma en 7 black and proud en 5 y ahora tomamos ahorita le levantamos una jord en toda blanca esta es de 13 dólares y esto también 13 dólares que es la misma cosa es tan útil que está bonita solamente 7 dólares vamos a levantar esta se mira que está muy fresquecito ahí adentro está medio caliente ahorita un paquete de dos camisas y estas no tienen el precio en esta vida es tan bella 10 dólares por ella 5 por esta y esto es de garcita a ver no les encuentro el precio es lo malo que hay desde está hasta adentro 7 por esta paso por solamente 6 ahora vamos a mirar lo de niña en tamaño 8 para que vean la diferencia esta que es como un crop top 7 dólares por ella 4 dólares por esta champion 8 minimals 5 5 también esta es larguita de 7 una de un osito aquí está el precio este es 7 dólares también y esta tiene un diseñito en la parte trasera be kind a mi nena le encantan estas blusitas así y parece que esta aquí está el precio 7 dólares es lo que están pidiendo por ella 7 por esta otra champion 8 dólares en un paquetito de 9 dólares y trae dos camisetas una así y la otra floreadita maripositas en 6 dólares igual una de florecita por 5 dólares esta está curiosita y es de solamente 6 como pueden ver se fijan que es más como caricaturitas, monitos, 5 por esta pero la verdad una que otra nada más champion y es todo 7 dólares por esta y esta champion hermosa por otros 8 ok vamos a mirar un poco de blusitas y vamos a las bolsas ok a las otras bolsas de alta gama 15 dólares por esta eso fue lo que se me olvidó revisar en cuanto entré 12 pues ya las miramos esta trae su collarcito me gusta el color es como un café diferente 10 dólares por esta ya colgadita se mira mucho más bonita bueno si puedo colgarla miren que bonita donde quieran dar buzita y si no lo has de ser 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 o no lo has de ser donde quiera andado buscando las mk mis amigas pero llegó nada más una oladita y se acabaron 13 por esta 17 por esta Ralph Lauren muy buen precio esta creo que es una de hombre y es de 15 dólares estas ya las miramos el otro día 16 por esta una en verdecito por 10 dólares en el zapatito mis amigas yo que llegaron uno que otro diferente 17 dólares por estos y aquí tienen estos que llegaron el año pasado son súper cómodos de la parte de adentro en 20 dólares todo esto es plástico o más así en 35 dólares que es quería ver las rosaditas pero ya las miramos aquí hay unos de 43 dólares y son de la marca yes y si son de mujer en 7 y medio en qué diferentes están un poquito bultositos verdad indi amo en 19 dólares con bastante brillo ya iba para las bolsas y de retirado que voy mirando esto vean 21 dólares y es polo pero tienen moradito están hermosos me llamaron la atención y me regresé creo que estos son los que son todos plásticos de 16 dólares aquí otros yo es polo creo que van a ser de 20 dólares también unos camuflajeados en 10 dólares parker and sky es la marca ok vamos a ver bolsitas rumbo a las bolsas que ya casi llego vean ahí están enfrente y voy mirando toda esta hermosura solamente 5 dólares por todos estos moños 6 dólares por estos para una hermosa princesa que hermosura 10 dólares para todos los que tienen nenitas o nietas 5 por estos estos son cuello citos en solamente 3 qué bonitos mucho moñito en 5 dólares ahora sí mis amigas vamos a las bolsas y de ahí nos vamos a casita que han dado todo el día afuera qué bonitos mucho más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.